Nací en una familia amorosa, con padres comprometidos con mi educación y bienestar. Realmente, durante mi infancia y juventud, nunca tuve que esforzarme para obtener algo. Solo aceptaba y hacía lo que la sociedad imponía. Y aunque casi siempre fue fácil, ahora veo que no había lugar para la libertad. Obtuve una beca académica y me mudé a la capital para estudiar la carrera de mi elección. Aún siendo estudiante, me contraté a una institución de gobierno a nivel nacional. Tenía un trabajo exitoso, profesional y socialmente reconocido. Y sí, al principio estaba contenta, había logrado justo lo que se esperaba de mí. Sin embargo, poco después, me surgió decepción, insatisfacción y una ola de preguntas fuera del que creía era mi centro. ¿Por qué he dedicado tanto tiempo a recorrer un camino que no me hace genuinamente feliz? Sin todos los títulos y reconocimientos, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y por qué estoy aquí? Estas interrogantes, que al principio intentaba ignorar, culminaron en episodios de ansiedad que me llevaron a tomar fármacos médicamente prescritos. Describir este momento de mi vida es como contar un sueño, como haberlo vivido a través de un filtro de Instagram. Los ansiolíticos me dieron la ilusión de estabilidad, pero cuando terminaba su efecto, regresaba a una insoportable realidad. Me abrumaba pensar que el fármaco suponía una solución desesperada, que se recetaba, vendía y consumía con gran facilidad, pero que ignoraba las consecuencias que estaba provocando en mi organismo. De un día a otro, dejé de tomar las pastillas. Fue al mismo tiempo la peor y la mejor decisión posible. Peor, porque los episodios de ansiedad regresaron más intensos que nunca. Y mejor, porque me obligaron a buscar otras alternativas. Por aquel tiempo, dejé mi trabajo y mi vida en la capital, y me mudé a un pueblo pequeño en la zona sur del país. Empecé a colaborar en un proyecto con causa social, y aunque tenía sentido trabajar por un bien común y mayor, la ansiedad seguía apareciendo. Sospeché que la solución no estaba fuera, en lugares o personas. Más bien, requería hacer un trabajo interno. Aprendí las prácticas ofrecidas en el sitio web, y en la primera oportunidad, viajé al Instituto de Isha, en Tennessee. Primero en programa de Hatha Yoga, y al mes siguiente, al retiro de Ingeniería Interior. Me maravilló el orden, precisión y disciplina con que se me transmitieron las prácticas. Regresé a casa, y por primera vez en mi vida, sentí que mi estado físico, emocional y mental no estaba condicionado por situaciones exteriores. Podía yo decidir no reaccionar de manera compulsiva ante los estímulos, e intentar ver las cosas como realmente son. Dar una respuesta consciente. Entendí que la ansiedad fue fruto de vivir solo desde la mente, solo desde lo que había aprendido de la sociedad, acumulando cosas que realmente no era, y nunca me harían de verdad feliz. Este camino para mí apenas comienza. Ya tengo las herramientas para aprender un viaje interno de por vida. Mi nombre es Lourdes, y esta es mi historia de Ingeniería Interior.